LUMAX Agricultor, haga su jugada maestra. Llega LUMAX, el rey de los herbicidas del maíz. LUMAX es un herbicida de aplicación temprana, con una prolongada y contrastada eficacia. LUMAX, jaque mate a las malas hierbas. Y es de Singenta. LUMAX, el rey de los herbicidas del maíz. Muy bien, pues muchas gracias a Seragro por invitarme a esta presentación delante de un público tan abundante. Es un honor y le agradezco, pero también estoy algo acojonado. También nos estoy asustado, pero en fin, porque veremos cómo lo vamos a hacer. Entonces, también es verdad que dentro del maíz cada uno tiene sus experiencias y lo intentaremos, intentaremos explicar desde mi punto de vista una cosa amplia y aportando las experiencias personales. O sea que lo que uno diga puede ser que algunos de los castillos estén conformes, pero la vida es así, vamos a intentar. Yo no falo galego, justo me viví unos años aquí, me puedo, entiendo bien, mas no falo galego, me daño gusta catalán, pero aquí voy a darla en castellano. ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver si me funciona esto, análisis de algunos aspectos. Piensen que del maíz y del bonado del maíz, pues hay cantidad de libros. El otro día fui a la biblioteca a ver cuántos hay, hay cantidad de libros. Y por tanto, hay muchos libros, hay muchas titulaciones universitarias y hay muchos másteres, doctorados y todas esas cosas, ¿no? Pero en 40 minutos o 45 o 50, pues todo no se puede dar. Pues voy a dar lo que mi opinión es lo principal. Y como digo, entiendo que no todo el mundo está de acuerdo. ¿Por qué hablamos del maíz? Pues bueno, ¿qué os explico? Mucha gente de aquí son ganaderos y mi familia también, parte de mi familia y por lo tanto, ¿cómo alimentan las vacas? Básicamente, maíz forrajero, como uno de los ingredientes principales. Y uno de los ingredientes principales es maíz y bueno, ¿y qué es producir maíz? Básicamente, producir maíz o producir cualquier cultivo, cualquier cultivo es, ahora que está de moda, es transformar la energía solar. Y lo que uno hace en el maíz o en cualquier cultivo, en los prados, en el trigo, lo que dé la gana, es básicamente captar la máxima energía solar. Cuando más energía solar capte, mayor rendimiento. Y entonces, para sacar este rendimiento, ¿qué es? Pues no es de una sola cosa. Hoy hablaremos de fertilización, pero la fertilización no puede entenderse como un aspecto solitario, sino que se encaja dentro de un sistema de cultivo. Y en algunas zonas, pues habrá más pluviometría, más temperatura, el suelo será mejor o peor, que habrá un material que tal distinto, en unas zonas prepararán las tierras de una manera u otra, y unos tendrán control o no. O sea, todo el conjunto es producir. Y nosotros hoy hablaremos de este, sabiendo que de este no puede ir solito. Este va encajado dentro del conjunto. Y por esto, las recomendaciones que yo pueda dar aquí son distintas de las que puede dar un señor de Francia, un señor de Midwest o uno de Lleida. Son distintas. Pero lo que hay que entender son, o intentaremos, son las bases. Y esto es a lo que nos vamos a dedicar. ¿Y de qué quisiera hablar? ¿O cuál es mi esquema hoy? Pues todo esto. Y repito, en 45 minutos no se puede hablar de todo, ¿no? Pero sí que hablaremos de algunos aspectos de los costes de producción, que para nosotros es una cosa muy importante, que la gente no, poca gente cae. Necesitas de abonado, por supuesto, que hablaremos de abonado o no. De las carencias. Una cuestión que cada vez es más importante, al menos en nuestras zonas y las legislaciones, si se me coloca bien el aparato este, es el tema de la contaminación. Y verán que yo haré especial énfasis en esto. También he dedicado unas diapositivas a los abonados orgánicos. Yo vengo de Lleida, la primera provincia de España en producción de cerdos. Tres millones de cerdos, y como pueden suponer, pues el purín y todo esto, pues hay en cantidad. Y aparte de ser un problema, es una oportunidad. Bueno, de todo esto intentaremos hablar durante los 45 minutos. Y hablaba de libros que hay muchísimos. Hay muchísimos. Pero, a modo de ejemplo nuestro, por si a alguien le interesa, yo lo que sí utilizo, utilizaría, hay capítulos mejores que otros no, pues mira esta guía de la fertilización editada por el Ministerio, de a si a alguien le interesa, pues es relativamente barata, del 2011. Y a nivel gallego, pues a mí me encanta, dentro de lo que he leído, el artículo de mis compañeros de Mavegondo, Laura Campos y sobre todo de mi compañero Monero González, que les doy recuerdos desde aquí. Bueno, pues este es un artículo muy sencillito, de seis páginas, y que nos da las principales bases. Y bueno, pues a partir de aquí, pues vamos a seguir. ¿Y cuál es la importancia del maíz? Pues depende. Para mí siempre ha sido, para ustedes, un cultivo tradicional en Galicia, en España hay más o menos 500.000 hectáreas, no somos ninguna potencia mundial, en Francia tienen 3 millones de hectáreas, en Estados Unidos, si me equivoco, 45 millones, o sea que no somos nada. Pero para nosotros sigue siendo un cultivo importante. ¿Y las producciones? Pues depende del sitio. En nuestra zona, en la Valle del Ebro, uno aspira, como mínimo, sacar 14 toneladas de grano. Esto hay que multiplicarlo por seis, más o menos, para sacar las toneladas de maíz forraje verde. Pues bueno, 14 toneladas, los que lo hacen muy bien y saben mucho, pues llegan con relativa facilidad a los 20, y a los que te lo hacen mal, y el año no acompaña, y el suelo es como es, pues llegan a 10. Y verán que 10, pues no cubre, yo creo que cubre justito los gastos de explotación. Y en Galicia, pues ustedes saben mucho mejor que yo, pero me han dicho como si la media, pues unas 15 toneladas de materia seca, que he puesto en silo, son aproximadamente entre 45 y 50 toneladas de silo. Que supone, nosotros siempre lo hablamos en grano, supone para grano unas seis o siete toneladas, unas seis de diez toneladas. O sea, que ustedes producen menos que en Leida, por supuesto, porque cada uno tiene sus condiciones climáticas, y cada uno tiene su ciclo productivo, y no pasa nada. Pues sencillamente vemos que en zonas distintas producen distinto, y cada uno hace lo máximo que puede con sus, bueno, intenta aprovechar lo máximo de sus recursos. También, desde el punto de vista económico, y este es un aspecto que hay que tener siempre presente, es un cultivo, comparado con los cultivos, otros cultivos forrajeros que trabajamos, nosotros trabajamos en alfalfa, raygras, también avenas y todo esto, es un cultivo que requiere mayor inversión. Hay que hablar de dinero. Siempre hay que tener, puede que hablemos poco, pero hay que tener el concepto de dinero aquí. Y también, desde otro punto de vista, y por eso hacemos maíz, o mucha gente cultiva maíz, es que en general aporta una mayor producción. Y por eso hacemos maíz, porque produce, y produce en un momento determinado, ¿no? Estas serían las características principales. Y antes de empezar, demos un repaso a la historia reciente del maíz. Esta gráfica es americana, que hay muchas por internet, está sacada en internet. En España también la he visto en Girona. Pero bueno, me da igual que sea americana como que francesa. Pero es una tendencia que ha pasado en todo el mundo en unos de los últimos 40 años y otros de los últimos 70 años, ¿no? Básicamente, antes había una cierta producción, porque había verdades de producción abierta, como había en Galicia en los años 60 o 70, incluso 80, me atrevería a decir. Luego entraron otro tipo de híbridos, al final entraron los improducibles. Entonces, ahora en otras zonas, que no en otros países, hay mucha biotecnología, pero el hecho es de que sigue una tendencia de producción. Desde el punto de vista agrario, es un cultivo de éxito. Y los agrónomos estamos orgullosos de lo que se ha hecho con el maíz. Es una cosa de éxito. ¿Y este éxito a qué se ha debido? Luego ponen números. Pero se ha debido, básicamente, a dos factores. La mejora genética, espectacular, y los fertilizantes. ¿Y de qué hablamos hoy? Hoy hablamos de fertilización, ¿no? Pues que, de entrada, uno de los éxitos del maíz es la fertilización nitrogenada. Y, por tanto, ya verán de qué es un tema de los que hay que hablar. Si a esto le ponemos cifras, aunque este artículo es del año 82, pero creo que vale exactamente igual, si a esto le ponemos cifras, vamos a ver, no lo voy a discutir, pero ahí esto me llevaría una hora a explicarlo, pero, básicamente, una vez más, dos aspectos que han influido en la producción del maíz. Pues fertilización nitrogenada. Estamos hablando de abono. O sea, que es un aspecto que hay que tener en cuenta. Gracias al abono nitrogenado, el maíz produce. Luego ya seguiremos en esto. ¿Qué otro aspecto hay que tener siempre en cuenta cuando hablamos de cualquier cultivo de fertilización? Los costos de producción. Entonces, en sus zonas, los amigos de Seragero me han pasado los números, para ustedes el abonado, más o menos, supone el 20% de los costes. Más o menos, más o menos. Para unos más y otros menos. Y hay que considerar la semilla, el suelo, el fitosanitario, seguro. En Lleida, o en el Valle del Ebro, el abonado supone el 30% de los costes de producción. Y en otras zonas de España, más o menos igual. Y hay que tener en cuenta la semilla, la recolección, en nuestros casos, cosa que ustedes no tienen. El agua, bueno, estamos hablando de dinero. ¿Y qué vemos? Pues que el abonado supone, en algunos casos, entre el 20% de los costes. ¿Es mucho o es poco? Yo diría que es mucho. O al menos es un elemento en que podemos jugar. Y acabaría, acabaría un aspecto básico en lo que estamos metidos, en la Recepción Europea, es que, miren, esto es la zona contaminada. No ponen datos en toda España. Ustedes no están, pero ustedes también contaminan. Pero no están. Bueno, tienen la suerte, pero dicen que hay razón. No están. Pero para el resto de España es una zona muy importante, es una cuestión muy importante. Y, por lo tanto, cuando se hace legislación, que hay legislación en esto, es una legislación restrictiva para evitar la contaminación. O sea, hemos hablado de dinero, de nitrógeno, ¿y de qué más hemos hablado? Ah, y de contaminación. Y estos serán los tres aspectos que iré siguiendo a lo que voy a presentar. Total, que cuando los pruebo todos juntos, la producción, los costos y la contaminación, en conjunto vemos que ponen al nitrógeno, y no he hablado de otros elementos, que hablaré poquitos, como centro de la producción de maíz. O sea, cuando hablamos de producción de maíz, podemos hablar de todo, del magnesio, del zinc, lo que les da la gana, pero también del nitrógeno, porque es el elemento principal. Pero antes de seguir, me decían los desagros, habla un poco de esto. Y dijo, Sergio, habla un poco de esto. A mí me llamó la atención, llamó la atención, porque todos queremos producir maíz en nuestras zonas, porque da dinero, porque produce mucho, porque queda bien, queda bien en el bar, y todas esas cosas, ¿no? Pero, claro, cuando veo esto en Lleida, bueno, yo veo aquí, ostras, que ha perdido lo que hace esta gente. Y lo que no enseño la fotografía es las carcas que había, las carcas y la erosión que había. Por eso hace unos años, cuando me paseaba por Lugo, no sé qué tema, estas fotografías de Lugo, de no sé cuántos kilómetros de aquí, pero ¿qué hace esta gente? ¿Qué hace esta gente? Después de la producción de maíz, dejar el campo así, ¿qué pasó? Que en su zona llueve más que la mía, pero esto es suyo. Pues sencillamente, que el suelo se erosiona. Y, por lo tanto, hablar de producción de maíz también es hablar de un aspecto que la gente no tiene en cuenta, que es un cultivo de los que erosiona más. Y, por lo tanto, cada vez son más reflectuosos del medio ambiente. Y si erosionamos, pues bien, produzco yo, pero las generaciones futuras no sé qué suelo os quedará. O sea que el tema de la erosión es muy importante. Y el tema de la erosión en maíz es una cosa muy importante. Y todavía no he hablado de fertilización. Pero es una cosa de aspecto importante. Yo no digo que hagan como sus compañeros de Pontevedra, ¿no?, que ponían maíz y hierba de vigo y todo esto. Yo no le digo que hagan esto, es otro sistema, ¿no?, pero luego es un sistema este de aquí, de Pontevedra, que erosión muy poquita. Y, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Cada uno es lo que es y cada zona tiene lo que tiene, pero en nuestras zonas, por lo menos, como esto es una cosa importante porque regamos y regamos con mucha agua que es excesiva, la gente sabe que el suelo del maíz no puede estar a suelo desnudo. Por lo tanto, pues más o menos, o amplían la siembra directa o mínimo laboreo o lo que sea para intentar reducir, aparte del tiempo y el dinero y todo esto, para intentar reducir la erosión. O sea, lo que quiero decir es que maíz, por supuesto, pero a veces no. O sea, no se trata de producir maíz. Y yo me gusta mucho, he dedicado muchos años a esto, pero hay veces que no funciona. Hay veces que otros aspectos son prioritarios. Y ustedes aquí en Galicia lo saben, tienen praderas a montón. O mantas. Pues bueno, pues la pradera, que igual no producirá tanto, pero es un elemento esencial de la producción. Y por favor, téngolo en cuenta. No todo es maíz. Y acabaría esta parte de aquí, me gusta esa diapositiva americana. Los americanos, esto no es nuevo. Los americanos desde el año, del siglo, creo que desde el 1940 o por ahí, hace casi 100 años, tienen un servicio de conservación de suelos. Porque saben que su agricultura, la presente, pero sobre todo la futura, se la juegan con la conservación de los suelos. O sea, el mensaje es, por favor, conserven el suelo. Tengan el suelo como elemento básico de producción sin entrar en consideraciones de fertilización. Y esta gente, son unos virgueros, ¿qué hacen? Pues maíz y praderas. Aquí esta pradera suele ser de alfalfa. Y esto lo hacía antes de que los tractores tuvieran GPS. O sea, que eran unos virgueros que lo sabían porque saben e intentan y el gobierno es consciente de que la conservación de suelos es un tema importante. Pues muy bien, ya nos vamos. Vamos a hablar de la Bonao que era de lo que se trataba hoy. Y preguntas podríamos hacer muchísimas, pero yo voy a intentar responder de una manera más o menos amplia, más o menos somera, las cinco preguntas que a mí me salen. Seguro que habrá otras y alguien me dirá, ¿te has dejado tal cual? Bueno, ya está. Pero yo pongo las que a mí me interesa, ¿qué elementos? ¿Qué cantidades tengo que abonar? ¿En qué momento? ¿Cómo lo aplico? ¿Y qué tipo de fertilizante? Me imagino que esta es una de las preguntas que cualquier agricultor de maíz debería hacerse. Pues bueno, vamos a intentar la solución. ¿Qué elementos hay? Desde el punto de vista químico, todo el tal va a periódica, pero no voy a ponerla. Me faltan zinc, el manganeso, no sé cuánto, el hierro y no sé cuántas más. Pero está claro que los elementos que estamos acostumbrados a tratar nosotros, pues el nitrógeno, el fórforo, el potasio, el calcio, sobre todo en Galicia, en el herido es un problema, y el magnesio, por ejemplo. Y hay más. Pero bueno, quiero saber los elementos, pues aquí están. Y todavía no hablo de cantidades. ¿Qué viene el segundo paso? ¿En qué cantidades? Pues en qué cantidades, pues depende, depende. Me dedico, quiero sacar esta producción o como le pasó a mi cuñado verano pasado que no llovió, saca esta producción. Uno no sabe lo que va a pasar, ¿no? Pero está claro que los elementos de que voy a poner en parte dependen de las extracciones y de pan dependen del año. O me dedico a forraje o me dedico a carano. Según lo que me dedique, los elementos, sobre todo las cantidades, son distintas. Y es posible que mi vecino, porque produce una manera distinta a la mía, tenga otras extracciones. Pero, en fin, pero vamos a los números. Aquí hay muchos números, pero los números básicos, al menos para tener una referencia, para que no digan que no pongo números, no daré ninguna relación de algún número, pues buscando los resultados de la biología americana de la nuestra y de la de Mavegondo, pues sale que, más o menos, más o menos aproximado, necesito 150 kilos de nitrógeno, 120 de potasio, aproximadamente, para este tipo de producciones, 30 de fósforo, tantos de cálcio y tantos de magnesio. Nosotros, los técnicos, hablamos en kilos. Los vendedores, y también es una manera de hablar, se habla de unidades. Por lo tanto, yo hablo de kilos, pero tengan presente que quiero hablar de unidades. Entonces, cuando si los kilos de estos elementos se pasan a unidades fertilizantes, el número es algo distinto. Por eso, no se extraña que vean números distintos en mi presentación en otras. Cada uno tiene que ajustarse y tiene que ir transformando. Bueno, pues ya está. Las cantidades son estas, en Lleida son el doble, o mucho más. Y en Estados Unidos más pequeñas, y en Francia no sé las que serán. Pero más o menos son unas cantidades. Y o menos, para que uno tenga la red, si quiere tener cantidades, pues unas cuantas. porque las cantidades no son fijas. Las cantidades, o sea, las necesidades dependen en parte de los rendimientos. Y lo que saca más rendimiento tiene más extracción y lo que saca menos tiene saca menos. Muy bien. Hay un aspecto que también quería, un aspecto, y me lo tomo desde el punto de vista ambiental, que es importante, es curioso. Las carencias, las deficiencias, se ven. Y luego pondré 10 diapositivas de carencias. Te vas al campo y ves cuál es la carencia. El problema es que los excesos, los excesos de abonado, yo creo que no se suelen ver. Algunos sí, pero no se suelen ver. Por lo tanto, el que le pone mucho más de la cuenta no ve nunca nada, pero el que le pone menos sí. Entonces, bueno, sencillamente hay que tener hecho de todo. Si hay más, si le pongo más, si estoy hablando de nitrógeno, también de fósforo, de potasio no, de algunos más, pues tengo efectos medioambientales. Y es un tema que yo iré hablando recurrentemente. Tiene efectos medioambientales, que a mucha gente importa un pino, pero a legislación y a los técnicos cada vez menos. Bueno, tablas. Esta tabla no es mía, esta tabla está sacada de los Estados Unidos, pero la pueden sacar por internet donde quieran. Y esta tabla es del siglo pasado, es de 1970, 1980, no sé cuántos, pero sí que nos da ya una indicación y muchos, cuando estudiamos, la hemos utilizado, me dice, tío, el fósforo tiene esta carencia, si tienes carencia de fósforo, el potasio es esta, el nitrógeno es esta y tal, muy bien. Esto se ve, pero os puedo asegurar que cuando uno va al campo muchos técnicos no saben distinguirlas. ¿Por qué? Porque como se suele sobrefertilizar y uno suele aplicar mucho más de lo que haga falta, pues no hay carencias o no hay muchas, pero sí que desde el punto de vista formativo, todos los agricultores de maíz, productores de maíz deberían conocer cómo se ven las carencias. Bueno, no me entretengo, suelo saber que esta es una carencia clásica de nitrógeno y esta se nota mucho. Estos son los campos del pueblo de mi mujer que vas por ahí paseando y ves que todo el campo le falta nitrógeno. Bueno, pues bueno, o sea que carencias en regadillo no ves, pero en secar no ves. Fósforo, en Cataluña casi no se ven, aquí en su zona yo creo que deberían ver algunas, pero bueno, igual la gente no sabe distinguirlas. ¿Cuándo las vemos nosotros? Nosotros las vemos al principio cuando el maíz es pequeñito. Cuando el maíz es pequeño y en épocas frías la planta no absorbe suficiente fósforo y entonces cogen todas un tono, todas, y depende del año y depende de la variedad, cogen un tono púrpura. Luego se elimina, ¿no? Pero bueno, campos que notan fósforo también los puedes ver. Y el potasio, este se ve menos, pero también se ve, también se ve. Yo la primera vez que lo vi, lo vi en Galicia, que en aquel tiempo no me fijaba nada de esto, pero lo vi en Galicia. ¿Y en Lleida? Pues se ve, pues claro que se ve, pero la gente no sabe qué es potasio. Coño, ¿qué me pasa al maíz? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Qué no sé qué? Pues bueno, o sea, que las carencias existen y que sería, desde el punto de vista hidrativo y productivo, es el elemento básico que todos los productores debían conocer. Y luego hay otras. Yo creo que es el magnesio, que yo creo porque he hecho mucha análisis de hoja y unos me dicen que sí, otros me dicen que es fósforo con magnesio, o sea, que hay de todo, que hay más carencias y a veces lo que uno encuentra, para acabar aquí este apartado, es que van todas las carencias juntas. En este caso particular, pues hay la de nitrógeno, hay la de magnesio y a veces más. O sea, que no hay una carencia sola, las puede haber todas juntas o unas cuantas juntas, ¿no? Bueno, sencillamente hablamos de carencias y no hemos hablado todavía de kilos ni nada. Bueno, y ahora es la parte más extensa de mi presentación. Es, oye, ¿y esto cómo se calcula? ¿Cómo se calcula qué? ¿Cómo se calcula métodos de abonado? Pues hay, técnicamente hay muchos métodos, aquí solo he puesto unos cuantos, pero hay muchos métodos y, pues yo voy a hacer un resumen de algunos de ellos. Algunos sirven para el nitrógeno, para el fósforo y para todos y otros solo sirven para el nitrógeno, pero voy a hacer una presentación técnica de algunos a algunos de los métodos. El más común para todos es el método de balance. Para nosotros el método de balance es lo que cuenta la vieja, la planta extrae no sé qué y por lo tanto le tengo que añadir tanto. Así de fácil. Es una diferencia entre las extracciones y lo que el suelo o la abonado me aporta. Y le voy a dedicar cinco minutos porque es el método más extenso, el que todos hemos utilizado cuando no tenemos ni idea o cuando no tenemos resultados y es el más común. Pero uno también tiene que ser consciente de todos los fallos que ese tema, que ese método tiene. Y bueno, pues vamos a ver cómo son los problemas. Las entradas, las salidas. Claro, primero el maíz, cuando corto maíz pues se me lleva no sé qué, se me lleva lo que sea, pero también hay pérdidas y uno tiene que ser consciente. Luego hablaré de pérdidas y incluso he montado aquí un pequeño chiringuito para que veamos luego las pérdidas de la abonada. Hablaremos de pérdidas, que la gente no es consciente. Bueno, pues si resulta que extrae estas pérdidas, ¿cómo tengo que cubrir esto? De varias maneras. Uno con el suelo y otro con abono. Y entonces, el cálculo del abono, formulitas no pondré ninguna, la única formulita que pongo. El cálculo del abono es necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? Pues lo que el cultivo me extrae menos el suelo, no es una piedra. Me refiréis, lo diría, el suelo no es una piedra, el suelo es un ente vivo en que hay microorganismos y hay fauna y hay microbios, ¿no? Y por tanto, el suelo mineraliza nitrógeno. Esto lo explico por el nitrógeno. Podría ser válido, aunque menos válido por otros elementos, ¿no? El suelo me mineraliza y luego, también resulta que el suelo al empezar la temporada no empieza de cero, sino que el suelo suele haber de todo y también hay nitrógeno. Digo que hago el cálculo por el nitrógeno. Bueno, pues voy a calcular, vamos a calcular. Y bueno, y una cosa que me olvido que lo diré repetidamente bastantes veces. Eficiencia. Esta palabra es clásica, es básica en el abonado de maíz y en otro tipo de abonado, ¿no? Pero o sea, hablemos de eficiencia y verán que lo diré bastantes veces. Bueno, vamos a calcular, ¿no? ¿Cuándo es fertilizante? Primer problema, producción esperada. Empiezo por aquí y acabaré por aquí. Nadie sabe la producción esperada. Todo el mundo se lo imagina, pero depende del año, depende de no sé qué y acabaré esta parte aquí. En todo el mundo o la gran mayoría de agricultores cuando hacen números por la producción esperada inflan sus números. Y lo de 15 no. Yo que soy muy bueno produzco 18. O sea, todos inflamos los números y por lo tanto ya de entrada este método que es el que todos empleamos o empleamos de una vez parte de un defecto que inflamos los números de entrada. O sea, ¿quién nos dice eso? Y ya digo lo que dice al final, que inflamos el abonado. Pero, en fin, vamos a ver, ¿no? Entonces yo calculo para tantas toneladas de grano, que es más o menos lo que ustedes producen por aquí, que son esas toneladas de forraje. O sea, que necesito solo, por la que la planta se me lleva 150 kilos, que es el número que yo he puesto cuando hablaba de las extracciones. Ah, y luego, ¿qué le resto aquí? Pues le restaré la mineralización. Resulta que el suelo va siguiendo produciendo. ¿Y qué pasa? ¿Y de qué depende? De la mineralización. Primer problema, de muchas cosas. Entre ellos, ¿qué suelo tengo? ¿Qué materia orgánica tengo? ¿Qué temperatura tengo? ¿Y si tengo humedad o no? O sea, ya tenemos problemas, ¿no? Otro. Bueno, y que hemos dicho que al empezar el cultivo no parte de cero. El año no empieza de cero. El año ya habrá nitrógeno en el suelo. ¿Y qué depende? Pues de muchas cosas. Entre ellas, el nitrógeno el cultivo previo, manejo de residuos, etcétera, etcétera. O sea, primer problema, ¿cómo calculo lo que el suelo me ha mineralizado? Pues no lo sé. No lo sé. ¿Y cómo se calcula? A base de investigación. A base de investigación y años de resultados. A nosotros, ahora, después de 15 años, creo que tenemos un buen número. Que no es el mismo número que teníamos con cinco años de trabajo. Pero bueno, esto se calcula. Y en nuestras zonas, en nuestras zonas, con nuestro tipo de suelos, pues, más o menos 80 o 100 kilos. O sea, si se ha dicho que necesitaba 150, si resulta que me mineralizo 100, pues ya necesito menos. Y los de aquí, pues, la investigación de aquí deberá decir lo que se mineraliza. ¿Y qué otro aspecto hay? No empezamos de cero. Nitrógeno en el momento de la siembra. ¿Qué ha pasado? ¿Y cómo lo sé el nitrógeno en el momento de la siembra? No lo sé de ninguna manera. Tengo que ir al laboratorio y hacer análisis. O sea, que los análisis de suelo, algunos, a principios de temporada, no es un gasto. Es una inversión. Y esto me irá a indecirlo. O sea, que tengo que hacer análisis de suelo. Y tengo que, yo ya sé que estos números no deberán, pero es igual. Solo que sepan que el nitrógeno contenido de la siembra, la única manera de calcularlo es haciendo análisis de suelo. ¿Y esto qué viene? Esto es uno de nuestros ensayos. Uno de nuestros ensayos, que este ensayo nos ha salido muy bien y lo repetiré varias veces, pues hemos ido aplicando nitrógeno gran que es es eficiente la gente que lo usa bien. La gente que lo utiliza mal, muy poco eficiente. O sea, que está gastando más. Pero me iba aquí, ¿no? Al final del ciclo me queda esto. Y luego dejo el maíz. En nuestras zonas igual deja los residuos, lo que sea, deja el maíz. Y al año siguiente vuelvo a sembrar maíz. ¿O qué? En la misma parcela. Si al final de temporada tenía 160 y ahora solo tengo 86, unos me dirán, pues muchos que te quedan. ¿Qué ha pasado aquí? He perdido, en nuestro caso, 80. ¿Cómo sabe? ¿Dónde ha ido? Pues, me ha tenido el agua, ya no están, ya no están, ¿no? Ya hemos perdido. O sea, que hay pérdidas. Y aquí, ustedes también las tienen. Entonces, estuve mirando los resultados de Mavegondo a ver qué les salía a ellos y vi una publicación que espero haber copiado bien, espero no haberme equivocado. Y a ustedes también les pasa, al menos, en esta publicación de Mavegondo. También aplicaban nitrógeno, evidentemente, con una franja muy amplia. También tenían nitrógeno residual, evidentemente, con una franja muy amplia. Y también tenían nitrógeno inicial y también habían perdido durante el invierno. O sea, que nitrógeno inicial lo tiene todo el mundo. Lo que pasa es que cada uno tiene que calcularlo y solo se puede calcular pues con ensayos de laboral. Total, que de aquellos 150 kilos de nitrógeno, si le quito los 80 que en nuestro celo han mineralizado y le quito los 50 que me quedan, pues ¿cuánto abono? Con 20. Tío, no me hagas abonar 20, que esto no es nada. ¿Cómo puedo abonar? Con 20, quedó mal. Yo le pongo el doble, tres veces más. Y a veces acertará. Porque depende de la eficiencia. Y qué eficiencia, el nitrógeno, no es por siempre, lo verán, no es 100% eficiente. La media de los Estados Unidos, que son muy buenos, saben más, y tienen más hectáreas, es el 37%. O sea, la media y el resto del abono de los 37% al 100%, ¿dónde está? Se ha ido. O por el aire o por el suelo. O sea que, ¿y lo uno en qué trabaja cuando hablaban de nitrógeno? Pues intenta que esta eficiencia, y estos son resultados españoles, en vez de 40 me suba a 80. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Pues esto es lo que tratará parte de la conferencia de hoy. A ver si somos capaces de aumentar la eficiencia. Pero está claro que si me salían que tengo que abonar con 20 y sé que la eficiencia es del 37%, pues me tocará multiplicar por tres. De entrada, de entrada, ¿no? Y dónde voy, así. Total, que cuando hago el cuento a la vieja, las extracciones, más o menos por el suelo, más no sé qué, hay que saber cuánto me ha mineralizado y esto requiere investigación y ustedes deberían ser conscientes de que hay que apoyar la investigación. Y en España, pues hay que contribuir a esto. Se investiga poco en general. ¿Y el nitrógeno disponible en el suelo? Análisis de suelo, tranquilos, valen dinero, pero no es un gasto, es una inversión. Y luego me iría al final. Problemas. Y ha empezado por aquí. Muchos agricultores, como esto es estimaciones, yo, hemos dicho que la media de aquí eran 45 toneladas, pero yo que soy muy bueno, pues en mi campo dará 55. Pues ya estamos inflando, sin saberlo, las producciones. Y en todo el mundo, he puesto dos, una referencia, una americana y una francesa, pero aquí pasa exactamente igual. Se calcula que la sobreestimación, empleando este método, que es lo que todos sabemos y hemos empleado, pues va por los 80 a 100 kilos. O sea, que lo que me sale, la idea es que estoy sobreestimando. Si estoy sobreestimando, estoy abonando más. El abono vale un dinero, pues bueno, pues estoy gastando más. Y que este método, que es, repito una vez más, el que todos sabemos utilizar, no predice bien el nitrógeno en el regadío en zonas nerviosas. Bueno, pero lo que hay, lo que hay. Bueno, pues vamos a ver si hay otro método. Hay entonces otros métodos, ahora que está de moda, análisis de suelo. Vamos a hacer análisis de suelo. Y aquí pondré, de los pocos gráficos que pongo, y este método sirve para todo, para el fósforo, para el potasio, para el nitrógeno, y verán que no tanto, y es el método que se emplea básicamente para el fósforo y potasio. Hay otros, hay otros, pero yo me quedaría con este. ¿Y qué me dice esta gráfica? ¿Qué me dice? Que todos queremos estar aquí, en esta zona de mantenimiento. Yo quiero estar aquí. Miro, según los análisis de suelo, miro donde estoy y quiero estar aquí. Porque, ¿qué pasa si abono más, más fósforo y más potasio? No pasa nada, gasto más dinero y quizá más pérdidas, pero no pasa nada. Por lo tanto, quiero estar aquí porque es el nivel que con poco gasto se me mantiene la producción. Entonces, ¿qué me dice esta gráfica? ¿Dónde estoy? Oye, nivel de suelo muy bajito. Como estoy, el nivel de suelo muy bajito, lo que todos hacemos. Aumento, aumento el abonado. ¿Y cómo lo aumento el abonado? Extracciones más una cierta cantidad porque lo que quiero es aumentar la riqueza, la fertilidad del suelo hasta alcanzar el nivel crítico. Y en el otro extremo, esta gráfica que me dice, si resulta que tengo un suelo con muy alta cantidad de fósforo y potasio, ¿qué es lo que hago? O no abono o no abono poquito. Porque si abono de más, sencillamente estoy gastando el dinero. O sea que, hay métodos que se basan en el análisis del suelo y en estos conceptos de niveles críticos. Y esto me vale para el fósforo y potasio. ¿Y qué me pasa con el nitrógeno? Pues hay métodos. Y ahora verán lo que nos sale a nosotros. Y esto cada país se los busca. Y esto no he inventado nada nuevo. Esto en Estados Unidos ya funcionaba en 1980 o un poco más, ¿no? Pues hago el análisis del suelo. Y puedo hacer para el nitrógeno antes de sembrar o antes de abonar el abonado de cobretera. A los americanos este le sale mejor y este no es tan bueno. Para ser que, claro, al final del suelo cuando el maíz tiene un palmo pues hay mucha gente que no le gusta porque es un latazo. A nosotros nos da en Lérida nos da igual. Lo hemos hecho. Tenemos 12 años de números de esto. ¿Y qué sale? Otra gráfica. Pondré pocas gráficas. Otra gráfica. Nos dice, mira, nitrógeno disponible. Nitrógeno disponible. Voy hasta aquí. Y aquí me pone producción. ¿Y qué veo? Que si no tengo nitrógeno disponible la producción es poquita. ¿Y qué aumento, aumento, aumento hasta que me llega un número? Estos son resultados de campo hasta aquí ya no me aumentan más. ¿Quién me dice? Que en nuestras zonas ustedes no lo sé. Tienen que buscarse la vida. Cada uno tiene que buscarse la vida o tiene que su investigación tiene que dar estos resultados. Nos dice, para poner, tener una producción media de 14 toneladas con nuestro tipo de suelos, con nuestro tipo de sistema de productivo de regadío necesito 250 kilos de nitrógeno o en el suelo en forma de abonado. como hago un análisis de suelo antes de sembrar, si en el suelo me dice que tengo 80, pues ya sé, 150 menos 80 y ya sé lo que tengo que aplicar. O sea, que también hay métodos solo con análisis de suelo. ¿Lo emplean los agricultores? Pocos. Aquí en España, pocos. En Estados Unidos, bastantes. Esencialmente, tienen más técnica y se fían más de los investigadores. La verdad es así. Igual son mejores también. Pero bueno, digamos que se fían más. Son más obedientes. Pero me refiero que otra manera de calcular las energías de abonado es con el análisis de suelo. Y nosotros en el día ya lo tenemos y aquí pues no lo sé. ¿Y qué depende de este nitrógeno inicial que hay en el suelo? Pues depende del cultivo precedente. ¿Tienen pradera, tienen alfalfa o tienen maíz? Pues un cultivo deja mucho más nitrógeno que el otro para el cultivo siguiente. ¿Cómo manejo el rastrojo? Si es para enchilado, adiós rastrojo. No lo llevo todo. Si es para milgrano, rastrojo, pues lo dejo. Entonces, el cultivo siguiente tiene más. Ustedes no riegan, pero llueve algunos días. Pues bueno, según el tipo de riego. O lo que llueve, tengo más o menos nitrógeno. O sea que siempre depende de un número de factores. Y por eso, las recomendaciones no son únicas. Acabaré la conferencia así. Cada una tiene su recomendación. Tiene que ir en función de muchos aspectos. Y esta información ¿cómo la consigo? Pues pagando, investigando. Y si no se investiga, pues a cuenta la vieja. No hay otra solución. Y curvas de respuesta. Este método es de toda la vida. Curvas de respuesta. Nosotros, esto nos ha costado 12 años obtener esta curva de respuesta. La puedo tener con menos años, ¿no? ¿Quién me dice una curva de respuesta? Pues aquí voy abonando 0, 100, 150, tal, 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 tal. Y a medida que voy abonando, pues voy aumentando la producción. Esto está clarísimo. ¿Quién me indica esta curva de respuesta que presentaré tres veces? Al principio, de 0 a 100 kilos, poquito, 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 pues por cada kilo de nitrógeno que aplique, saco 60 kilos de grano. De grano, ¿eh? De forraje hay que multiplicarlo por 6. Por tanto, por grano, hago números, digo, coño, rentable, he ganado dinero, tú, un kilo de nitrógeno me sale a un euro al kilo, 60 kilos de grano, pues hago números, 60 kilos de grano a 165 euros toneladas, he ganado dinero. Fantástico. Pero entonces, como quiero ganar más dinero, pues aplico más nitrógeno. Ah, y en la siguiente escala ya no gana tanto dinero, porque la eficiencia ya es distinta. Hasta que llega un momento, hasta que llega un momento en que o no gano nada o gano relativamente poco. O sea que esto son otras maneras de predecir el abonado. ¿Qué me pasa? Esta curva sirve para mí, no sirve para ustedes, ni sirve para el señor de Francia, ni seguramente para el señor de Iowa. Cada curva es de una zona determinada en unas condiciones climatológicas determinadas y en un suelo determinado. Pero ya que estamos hablando de métodos, pues que sepan que este método existe y que la investigación de su zona, pues seguro que lo tiene o no lo tiene o lo está buscando. Pues ya está. Estamos hablando de métodos de producción. ¿A dónde quería llegar también? ¿Qué pasa si abono demasiado? Esto es de uno, esto es media de un montón de años y espero que me gusta este año en particular. Este año en particular que voy aumentando la dosis de nitrógeno, aumentando y como soy bueno pues aumento el rendimiento de maíz. Hasta que llega un momento en que ya le puedo aplicar todo el nitrógeno que quiera. No aumenta la producción. No por más nitrógeno que eche o fósforo y potasio no aumenta la producción. Entonces, ¿qué me pasa si echo más de la cuenta? Digo echo y no aplico porque todo lo que aplique más de la cuenta es que yo lo estoy echando. Pues sencillamente es posible que la planta tenga un consumo de lujo y me extraiga algo más pero sobre todo en estas zonas pero también en las suyas nitrógeno residual. ¿Y qué pasa si tengo nitrógeno residual? Pues que lo puedo perder o todo o nada. O sea que si aplico más de la cuenta no se excepto fósforo y potasio que igual se queden allí el nitrógeno lo puedo perder. Y como cada kilo de nitrógeno vale 80 céntimos con la aplicación y todo pues yo pongo un euro para hacer números redondos si aplico 100 kilos de nitrógeno más estoy perdiendo 100 euros por hectárea bueno cada uno lo que quiera cada uno se gasta el dinero lo que quiere pero estamos hablando de contaminación que es un tema que constantemente hablaré eficiencia y contaminación y la contaminación bueno voy a hacer una prueba esto me servirá para el final he cogido dos tipos de abonos esto me servirá para el final un abono de liberación lenta lo pongo aquí y un abono rapidillo un abono rapidillo que esto es urea pongo aquí la urea pongo aquí la urea y hago un batido que no sé si me servirá pam 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 el batido y lo dejaremos aquí y al final de la presentación volveremos a hablar ahora que ayer lo probé en casa y me salía bien bueno pues ya lo veremos lo vemos aquí que estamos hablando de contaminación es posible que en algunos sitios se contamine menos que en otros pero en nuestras zonas pasa esto a las zonas de riego la capa freática nos trata de entre metros o a 100 metros como la Bacete la tenemos a metro y medio por lo tanto uno en estas capas freáticas coge una muestra al suelo lleva una muestra de agua y va al análisis y que saca en nuestras zonas 50 ppm esto es según la legislación europea no es algo potable pero para el maíz se va muy bien pero no es algo potable pero me refiero que estamos hablando de contaminación que es un tema los excesos una parte de los excesos se van a contaminar que es un tema importante bueno sigo con los métodos ajuste óptimo ajuste óptimo esto solo los individuos que tenemos mucho maíz lo utilizan nosotros lo empleamos en investigación y queda muy bien porque va de maravilla aunque vale cuando los adultores ven que este aparato vale los 2000 euros dicen para otro día ya no lo compran pero sí que me indica en según que estadios yo voy aquí saco unos números está relacionado con la clorofila y luego también con la que está en hidrógeno en las hojas me indican estos números si he bonado bien o mal estoy hablando de hidrógeno y si me dan malos números ¿qué pasa? pues aplicar cuanto antes en regadío se puede en secano está la cosa más complicada pero bueno estamos hablando de métodos y yo lo que hago es una presentación de métodos pero lo que más me gusta es este siempre hablamos de dinero siempre hablamos de dinero y que intentan no aquí máximo retorno económico a ver por cada por cada euro que invierto en abono cuánto recupero ¿no? porque hemos visto que los abonados y solo de nitrogenado pues supone el 20-30% de los costes de producción en algunos sitios depende del sitio ¿no? pero para calcular esto ¿qué tengo que calcular? primero la curva de respuesta si no tengo curva olvídense este método no funciona pero yo estoy hablando de métodos que en otros sitios si les funciona ¿no? y que hemos dicho que aquí gano más o menos 60 kilos y aquí gano 30 y aquí casi no gano ninguno ¿no? y lo que pasa es esto a medida que aumenta la dosis de nitrógeno kilos de grano producido por fertilizante si vamos a forraje y multipliquen por 6 me está diciendo que al principio mucho y al final no aumentó nada y como hablo de dinero hablo de euros obtenidos por euro invertido al final aquí se abono más de la cuenta estoy perdiendo dinero por cada kilo de nitrógeno que por cada euro que invierto recupero 80 céntimos ¿cómo se llama esto? duros o cuatro pesetas ¿no? bueno pues esto es lo que pasa o sea que estamos hablando de eficiencia y de dinero y de métodos y según este método esto es una fotografía que se ha sacado por internet lo que uno busca en grano en forraje la cosa está más complicada porque comentamos con mi compañero en forraje la vaca se come forraje la vaca tiene por decir leche y el precio de la leche varía como varía por tanto la cosa es más complicadilla pero también se podría llegar pero el hecho es de que uno intenta abratar costos y uno intenta ¿qué es? el máximo retorno económico estos hacen trampa estos van para grano y hacen trampa porque estos precios del fertilizante ya saben lo que es y esto van y ya antes de cosechar más o menos pueden saber cuál es el precio del maíz que le van a pagar el mercado de futuros por lo tanto si este año en octubre me van a pagar el maíz de este precio tío yo no abono o abono menos o al revés si este año las predicciones son que me van a pagar el maíz en octubre antes de haber sembrado a este precio pues yo me riesgo y abono más o sea que lo que uno busca es el máximo retorno económico ¿qué ventaja tiene esto? que no utiliza todo el mundo hemos hablado antes de la eficiencia del 40% por cada kilo de nitrógeno que pongan en el campo solo saco 40 céntimos esto no es miseria esto es así entonces uno ¿qué intenta? intenta alcanzar el máximo retorno económico y aplicando este método de máximo retorno económico la eficiencia del maíz puede llegar a ser de un 70% o sea que aumentando la eficiencia aumenta el retorno económico no aumenta la producción pero la producción es importante pero lo más importante imagino es el dinero en el bolsillo neto por lo tanto aumentando siguiendo esta regla aumenta la eficiencia y aumenta el retorno económico y una vez más y acabaría la conferencia así el beneficio económico va ligado al ambiental necesito la curva esta bueno ¿en qué momento? esa es otra cuestión ¿en qué momento? pues bueno uno tiene que saber como técnico que trabaja en maíz el maíz cuando necesita nitrógeno o cuando necesita fórforo o potasio yo solo me he centrado en el nitrógeno pues necesita nitrógeno aquí desde las 6 a las 12 hojas 6 hojas es así hasta más o menos principalmente pues ¿qué tiene que hacer? que haya nitrógeno en este estadio pues ya está pues a ver ¿cómo lo hago esto? ¿cómo lo consigo? y una manera de conseguirlo y no es siempre fácil yo entiendo que su zona no es fácil es priorizar el abonado de cobretera frente al abonado de fondo esto es muy fácil de decir en nuestras zonas que regamos ustedes que no riegan lo tiene más complicado ya verán ¿no? y entonces bueno ¿qué es lo que intenta hacer uno? pues todas las cooperativas y tal pues intentan inventar algún aparato y algún aparato para que puedan aplicar nitrógeno cuando la planta lo necesite los que riegan ningún problema compran compran un remolque de N32 de nitrógeno líquido lo enchufan a la lo enchufan al sistema de riego y a regar esto no tienen problema por lo tanto esto no vea lo normal tampoco es su caso pero que sepan que esto existe pero también yo recuerdo tenía un profesor que que hacía ensayos de nitrógeno y ¿quién le financiaba a este profesor los ensayos de nitrógeno? no eran las casas de abono eran las empresas de maquinaria porque como sabían que esto era importante pues han estado años diseñando prototipos para que una máquina un zancudo o una máquina importante pudiera entrar en el campo en el momento en cualquier momento esto no lo tiene todo el mundo pero bueno que sepan que ven la importancia de aplicar el nitrógeno o algunos tratamientos en momentos o después por eso requiere otra maquinaria no tiene esta maquinaria pues no se puede hacer o sea que se puede hacer lo que se puede hacer y si no se puede hacer pues lo apliquemos de fondo evidentemente todo fósforo y potasio lo apliquemos de fondo pero el nitrógeno el nitrógeno es más complicado total resumiendo este apartadito en regadío como no somos nosotros que esto nos interesa poco pues casi todo en cobretera en secano como es aquí pues lo tiene más complicado y no tiene más narices más narices que abonar de fondo entonces el equilibrio y la investigación es saber sacando la media de muchos años porque un año mira bien una cosa y otro año mira otra a ver cuánto puede sacar y por tanto ustedes tienen que aplicar algo de fondo aún sabiendo que es más eficiente en cobretera porque esto de qué depende pues depende de una gráfica que me muestra la eficiencia del abonado en función del agua ¿qué pasa? yo quiero estar aquí siempre quiero estar aquí agua aplicada o agua de lluvia que sea eficiente ¿qué pasa si hay un año que no llueve o no regamos? estaremos aquí y si no regamos ¿qué pasa? y si no hay agua ¿qué pasa? pues mucho nitrógeno que aplique nada la eficiencia del nitrógeno no funciona porque no ha llovido y si aplico mucho más agua nosotros regamos ustedes llueve mucho en qué época estoy aquí como he regado demasiado o ha caído mucha agua pierdo el nitrógeno pues ya está pues no es eficiente o sea que hay muchos aspectos que influyen en la eficiencia y ustedes en Galicia tienen otro que yo no sé pero solo pongo la diapositiva de mi amigo Piñero que tiene la acidez del suelo por lo tanto si no corrijo la acidez del suelo ya le puedo echar nitrógeno lo que haga falta que aquello será poco eficiente por lo tanto ustedes tienen un problema previo a corregir y no me meto en este problema que conozco poco pero sé que lo tienen la acidez de aluminio pues hay que corregirlo y si no lo corrijo pues echen el nitrógeno que echen que esto no funciona ¿y cómo lo aplico? bueno pues muchos aplicamos en granulado por supuesto que aplicamos en granulado ¿no? pero ¿qué es importante en granulado? sobre todo en algunos campos uniformidad de aplicación las abonadoras algunas están homologadas y reguladas otras nada por lo menos ¿qué? y todos hemos hecho esto lo hemos hecho todos pero uno tiene que ser consciente que es un método barato un método rápido de lo que todos ustedes quieran pero no es un método ya que hablamos de eficiente no es un método nada de eficiente uno va a los campos y ve los campos así nunca sabe dónde ha terminado la primera aplicación y la segunda o sea que puede pasar de todo o sea aplicamos abonado pues sí muchos lo hemos hecho así pero uno tiene que ser consciente de que no es lo mejor ya está punto no lo critico pero igual lo que sea lo más barato y en muchas zonas hemos hablado de granulado y en muchas zonas como la mía está entrando por cuestión de precio por cuestión de marketing por lo que sea está entrando pues aplicaciones de nitrógeno líquido pues sencillamente las máquinas inyectan nitrógeno líquido porque les interesa el precio porque va más rápido y hay muchas empresas que se dedican a inyectar nitrógeno líquido incluso los amigos de Seragro de Lleida que Lleida es otra empresa que se llama Seragro que pues se ganan se ganan la vida aplicando entre otras cosas aplicando nitrógeno líquido ¿de qué estamos hablando? de formas de aplicación y también otra forma de aplicación para nosotros es nueva pero esto en un mundo económico es en bandas ¿quién aplica en bandas en nuestra zona? casi nadie ¿quién aplica en bandas en nuestras zonas? los señores que tienen suelos con déficit de fósforo porque creen que aplicando en bandas que es más caro intentando meter el nitrógeno como máximo a unos 5 centímetros de la semilla en un momento de sembrar el fósforo es la más deficiente por lo tanto están pensando en eficiencia sabiendo que les cuesta más o sea que otro método de aplicación habrá más pero yo lo dejo aquí ¿no? porque ya saben que es un método más caro ya saben que es un método más lento pero también creen que es un método eh me he pasado también que es un método que incrementa la fertilización perdón incrementa la producción y ahorra el fertilizante y cada vez siempre está la vida uno hace balanzas y dice pues me compensa aunque sea más caro estaban hablando pero ¿qué es lo importante? hay que hacerlo bien esto es un ejemplo de hacerlo mal en estas zonas ¿eh? ¿qué ha pasado aquí? ese señor seguramente ha metido la granuladora en medio ¿eh? para poner rápido rapidito ha ido la reperda rápido pero todas las puntas quemadas estas puntas quemadas depende del año depende de todo eso y la biografía son entre 400 y 600 kilos kilos de grano menos o sea que esto esto no es agua bendita hojas quemadas merma de producción poquita porque no se nota porque se recupera pero es merma de producción y esto en riego manta y en riego por expresión también los productos tienen que diluirse a lo que te marca la empresa si quieres pasarte listo y aplicar más cantidad con menos agua pues te pasas puntas quemadas que significa menos producción o sea que hay que hacer las cosas bien y ahora empezamos ¿eh? tradicional es liberación lenta aquí hay mucha cuestión comercial aquí ¿no? y por eso he dicho antes aquí este es el de liberación lenta ¿eh? todavía lo ven todavía está aquí todavía está aquí ¿eh? abonado de liberación lenta este debería haber menos pero casi no hay casi no hay este es un fertilizante tradicional es usurea fertilización rápida o sea que esto en el mercado existe y hay muchas tecnologías que yo no me las conozco todas y está claro que en un caso se ha diluido perfectamente en poco tiempo y en otro caso pues igual me tienen aquí todo el día dando vueltas y todavía todavía no he tenido éxito o sea que estamos hablando de tipos de fertilizantes y esto está en el mercado y evidentemente hay una presión comercial porque se venden más caros y se tienen más margen y todas esas cosas ¿eh? y bueno y yo tengo poca experiencia en esto la tengo pero poca ¿no? y abonados hay muchos hay muchos yo no me los sé todos y cada uno es consciente de la cantidad de abonados que hay en el mercado pero en cuanto a los de vibración lenta a veces ¿eh? y con cuáles trabajamos básicamente toda la vida los clásicos pues la urea el superfosfato el cloro potásico ¿eh? el cloro potásico y a veces le hacemos blending y cuando los de Seragro vienen a este blending casi me matan porque es un blending muy bonito para hacer fotos pero muy malo de aplicar porque fíjese que unos son redondos otros son cuadrados otros ten a forma y por tanto cuando lo hacemos con la abonadora debe haber los que pesan más al final los que pesan menos al principio o sea que la distribución de abonado puede ser fatal por eso hay blendings de mejor calidad hay blendings más uniformes y la forma de aplicación será más uniforme que es lo que me interesa pero ¿dónde iba? iba a los números ¿eh? nivel azul y todo tradicional yo no me los conozco todos pero mi impresión personal y aquí estoy dando impresiones y si me equivoco pues me equivoco son mis impresiones y mi experiencia es que algunos funcionan para los cultivos de invierno para la tríbula la cebada funcionan para el maíz no tengo tan claro porque deberíamos hablar de temperaturas y de otras cuestiones ¿no? y otros creo que no han sido han sido muy ensayados en Alemania o United States pero han sido poco ensayados con nuestras condiciones ¿qué es lo que intentan muchos de estos abonos? pues sencillamente que la urea retrasar el paso de urea a amonio y retrasar el paso de amonio a nitrato porque esto lo hacen los microorganismos y por tanto frenar un poco los microorganismos esta es la tecnología hay varias ¿eh? e intentan esto ¿y qué resultados tienen? pues por eso me he ido unos que saben más que yo me he ido unos de Madrid en Madrid todo el mundo sabe todo ¿eh? y emplean uso de inhibidores que es lo que está de moda esto ¿no? ¿y qué le sale a estos señores? les sale que ¿cómo voy de tiempo señora? ¿me he pasado mucho o no me he pasado? ¿eh? igual ya yo voy siguiendo ¿eh? ¿y qué me salen? 30% menos de lixiviación o sea tienen menos pérdidas es clarísimo eso han funcionado y el rendimiento no se han hallado diferencias de rendimiento ¿qué significa esto? que igual tengo el campo sobrefertilizado ¿eh? pero la verdad es que han funcionado porque han lixiviado menos pero en cambio no me aumentan el rendimiento entonces voy y voy a ver mis amigos a más ver cuánto que han hecho y si lo he copiado bien y si lo he transmitido bien dicen mis amigas María Dolores y la otra la gracia dice resultados obtenidos en sus condiciones ¿eh? es que bien aplicados los tradicionales producen igual que los de la oficina lenta en algunos sitios producirán más pero yo he puesto los de Madrid y he puesto los de aquí y significa que hay que trabajar más significa básicamente lo de siempre que no sabemos que no sabemos todo que tenemos que aplicar pero ¿qué han hallado? igual que los de Madrid decían que han hallado menos lixiviación aquí han provocado incrementos de las recuperaciones o sea que funcionan pero de aquella manera y yo he añadido que es un tema que está muy importante ahora con los gases de efecto invernadero pues tengo menos gases de efecto invernadero igual dentro de unos años todos tenemos que aplicar abonados de estos no sé cuánto pero bueno yo lo intuyo total resumiendo esta parte que me queda una parte ¿qué? cinco minutos madre de Dios si voy me voy a pedir permiso al jefe a la jefa donde está que me dé cinco minutos más vale o sea que la aplicación excesiva de nitrógeno o de cualquier elemento no suele implicar mayor rendimiento si me paso no tengo sino que puedo contaminar por una parte y por otro lado me perjudica el bolsillo o sea que esto hay que ser consciente de la contaminación del dinero y de la producción fracción orgánica nosotros ya tenemos tres millones de cerdos somos la provincia de más cerdos y ustedes tienen vacas un montón y por tanto esto es una necesidad de sacarnos de purina encima pero también es una oportunidad y uno lo que hace lo que se pregunta siempre es oye ¿esto cómo funciona? esto todos los agricultores lo preguntan en los sitios ¿funciona igual que el nitrógeno aplicado? entonces todo lo que buscan esto es de Iowa que tienen 12 millones de cerdos o sea que todos se hacen la misma pregunta ¿el fertilizante no es el mismo? y empiezo resultados sin hablar de resultados lo que hemos visto nosotros con nuestros números y no los quiero llenar de cifras que me paso de tiempo es que los abonos orgánicos llamémoslo así no son deyecciones los abonos orgánicos aumentan la calidad del suelo ¿cómo lo hemos medido? de muchas maneras pero la más barata y la más gráfica es contando contando lombrices vamos allí y antes de que empecemos cosechar empezamos a contando lombrices que corren todos los lombrices en cuanto ven que les mueven el suelo se van todos profundos pero contando lombrices es una manera de ver la calidad del suelo otra manera de verlo más técnica es la respiración y hemos dicho que el suelo no es una piedra sino que hay muchos microorganismos y lo que ves que los suelos que durante muchos años han llevado purín eso lo hemos dicho con purín pero seguramente estiércol son suelos de mejor calidad pues ya está al menos hemos ganado algo hemos ganado calidad de suelo ¿y cuánto vale esto? pues bueno pues el purín tiene un precio yo he añadido basándonos en la composición de los compañeros de Mavegondo pues he añadido precio y más o menos si me equivoco que me corrijan un metro cúbico de purín de vacuno los elementos fertilizantes que compiene son 6 euros en cerdos como está más concentrado vale el doble o sea que el purín no es agua el purín son elementos fertilizantes pero hay uno hay uno que manda que es este que es el nitrógeno que como el 70% más o menos está en forma amoníacal pues según como lo aplique se va se va y por tanto lo puedo perder por tanto ¿cuál es la eficiencia? ¿cuál es la eficiencia? nosotros en nuestras condiciones comparando con el abonado mineral en cobertera que es el más eficiente la eficiencia que nos sale es el 51% 12 años de resultados uno es tan que es poco otro es tan que es mucho pero es lo que hay y cada uno actúa en consecuencia y voy y veo a mis amigos de Mavegondo que les sale y los hacen mejor porque ellos seguramente la eficiencia es mayor que me corrijan si me equivoco porque lo comparan no con el abonado en cobertera sino con el abonado de fondo que es menos eficiente y entonces las deficiencias son mejores total a lo que iba ¿es eficiente? sí y puede ir de un 70% a un 50% ¿y de qué depende la eficiencia? en nuestras zonas y seguro que también en las ustedes el modo de aplicación podría poner más pero solo me quedo con dos y cada vez en nuestras zonas pues hay más más comparaciones de esas porque ¿qué pasa? el gobierno catalán va a sacar una normativa que me dijiste porte que ya en Francia existe para el verano para la primavera que viene si el tribunal constitucional no nos liquida que a partir de la primavera que viene estará prohibido aplicar en abanico cosa que en otras zonas ya sucede ¿qué pasa? en abanico como todos sabemos es más rápido más barato y menos no sé qué pero menos eficiente y contamina más y como la sociedad en que estamos al menos a menos la nuestra agricultores en Cataluña hay el 1% pintamos poco y el 90% pintan más pues el 90% quiere menos contaminación y por tanto como quiere menos contaminación impone unas normas y es el terreno en el que estamos y estas normas son adiós muy buenas del abanico y a partir de aquí aplicamos esto ¿qué le pasa a los purines? ya me he comido los 5 minutos pero todavía me quedan 5 ¿qué les pasa a los purines? esto es una gráfica que me enviaron los de Seragro cuando vi esto ni me lo creía yo cuando estaba en Galicia no había fósforo en Galicia no había todos los otros eran definidos de fósforo y veo aquí fósforo asimilable 89 90 partes por millón esto es una mina y esta mina ¿cómo se ha conseguido? habría otras cosas pero no quiero hablar de esto ¿eh? pero habría otras cosas ¿cómo se consigue esto? pues sencillamente aplicando purín como el purín no es un abonado equilibrado pues quien aplica mucho purín en general en general tiene que compensarlo bien el otro pues tiene los suelos con exceso de fósforo y aquí no pero en otros sitios de Europa el fósforo empieza a ser un problema y la contaminación ya no es tanto por nitratos que allí son más cumplidores igual tienen menos sino la contaminación empieza a ser de fósforo o sea que la contaminación hay que tenerla aquí porque no nos la van a imponer bueno ¿y qué está de moda ahora? al menos en nitrógeno todavía les falta mucho pues nitrógeno miro la diferencia de nitrógeno o en satélite que esto lo hacen en Francia el Farmstack lo hacen en Francia para el trigo y para tal aquí todavía no pero aquí nosotros empleamos avión o empleamos el dron vamos en plan metemos un dron ahí donde se puede y lo que vemos desde el aire nuestros ensayos son así y ya coño mira ya lo veo aquí está más blanco aquí está más blanco y por lo tanto aquí le falta nitrógeno aplicarlo si puedo pues esto que el ojo ve cuando uno aplica pasa un dron o pasa un avión pues sencillamente hay unas cámaras multiespectrales y después de un tratamiento matemático me sale me saca unos colores y según el color me saca unos índices que hay mojollón de índices yo solo he puesto uno más felito según estos índices me dicen aquí tienes que aplicar si lo tienes correlacionado o no tienes que aplicar en fin me quedan cinco diapositivas para acabar que digo todo esto como cuando aplico nitrógeno pues no lo sé no lo sé cada uno que lo haga cada uno lo sé porque no hay una receta única y no hay una receta única no hay una receta única porque la producción y el abonado depende de qué de todo lo que hemos visto del tipo de suelo de la pliometría si riego o no riego del momento de aplicación depende de un montón de cosas entre ellas que son las que menos tienen importancia a la gente a cuánto me para el maíz o cuánto mira el maíz y a cuánto mira el fertilizante y todo esto me hace un pupurri y dentro de cada zona y dentro de cada año puedo abonar más o menos o sea que receta ninguna solo saber cómo se puede llegar a esto entonces ¿qué dosis debemos aplicar? no lo sé no lo sé ni ustedes tampoco por eso es importante que los técnicos sepan del tema y que los técnicos asesoren pero una cosa muy básica para todos también para los de última fila es que los análisis de suelo son una herramienta básica no lo consideren un gasto consideren una inversión así abonarán menos en general y ahorrarán dinero ¡oh! cuántas cosas hay aquí ¿y por qué abonamos tanto? porque creemos que sobremos fertilizar ¿por qué? muchas cosas muchos aspectos yo solo me centraría en cuatro los que son de negro no hay investigación suficiente no lo sabemos todo el nitrógeno se sigue desde los años 60 o 70 al siglo pasado uno mira las revistas técnicas hay cantidad de artículos de nitrógeno no se acaba aquí y cada día hay más o sea que es un tema inacabable pero no hay investigación suficiente también es verdad que no hacemos divulgación no hacemos no hacemos no hacemos la suficiente o que algunos no se fían de lo que tenemos esto es la verdad es así ahí en España la investigación está poco poco prestigiada por desgracia y por tanto la gente no se fía esto no sabe nada coño tanto el día laboratorio no sabe nada esta gente y por tanto como no sabemos nada no se fían de nosotros también es verdad que si los precios de los hechos son buenos y los precios de los mechos son buenos pues a bueno más como una seguridad también es verdad y también el último tema quizás más importante de todos presión comercial de las empresas yo he venido a darle una charla y hago estas cosas como de misionero y algunos me creen y otros no pero la empresa comercial que tiene que vivir y tiene que pagar unas nóminas pues no nos engañemos tiene una presión y la verdad que los vendedores son buenos saben vender porque si no venden los echan por lo tanto hay una presión comercial de las empresas que facilita en general esta sobrefertilización y es lo que digo aquí que lo que uno busca es el beneficio económico a ver si me equivoco mi experiencia es la mía otros la verán distinta es que es más importante el momento de aplicación la gestión de cómo apoco el abono es más importante esto que las dosis del tipo de abono este sería mi resumen final de 20 años trabajando en el tema es más importante el momento que apliques todo es importante pero si me tengo me la tengo que jugar a una cosa me la juego en el momento de aplicación bueno y ahora entonces ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? pues no lo sé básicamente lo que tengo que hacer es apuntar bien hay que apuntar bien los cañones estos de los cañones de San Pedro de los montes de San Pedro en Coruña pues apuntan bien no sé si acertaron ninguna vez pero apuntar bien porque el tema económico y medioambiental cada vez nada importante en una sociedad en que la gente que vive en la agricultura es muy poca por mucho que estemos en un simposio de ese tipo pues sencillamente van en la misma dirección beneficio económico y respecto al medioambiente pues muy bien espero que no se me hayan dormido bastante espero que los hayan entretenido algunas cosas he dicho verdad y otras no me crean pero esa es la vida muy bien muchas gracias bueno Jaume Jaume ¿qué tal? bueno es inquietado de verte aquí bien bien todo bien ya has visto que he puesto mapegondo varias veces sí 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 está en mi corazón no por eso que a verdad que bueno benvido desde Cataluña que primero que hay que decir era compañero mío de mapegondo por eso la agradezco que haya estado aquí no ha un placer estar aquí porque bueno eres un maestro para todos da seguinte exeración igual que toda esta xente que traballou en aquel momento Monviela Sineiro Piñeiro e ti además é unha publicación preciosa que van cumplir 40 anos de rotacións de cultivo de Galicia tradicionais con unha serie de fotos sobre como era fai 40 anos a noso territorio que uso sabía entonces eu desde aquí como hai bastantes empresas comerciales invitaría alguna a que apoyara que se reeditara ese viaje que vixeches por Galicia con as fotos sacadas agora 40 anos despois como cambiou o noso territorio creo que un traballo está publicado o que é ese librinho de fotos gracias ao traballo de da propia Universidad de Lleida e tamén co traballo de Juan Piñeiro dun investigador que está xubilado eu simplemente queria por eso agradecerte todo que te has traballado aquí en Galicia e queria preguntarte como se eleva o tema de o que acabas de decir de asesoramento público asesoramento tanto da investigación como logo esas recomendacións que hai que facer de acordo coa economía co medio ambiente que favorezcan non só o que favorezcan os ingresos económicos do agricultor que poñan un criterio de sostenibilidade económica e ambiental como le va des se a parte da investigación hai asesoramento público hai asesoramento o asesoramento público se reduce pero así que aumenta é contraproducente o número de conferencias charlas que damos en todos os povos eu de todos os anos non esquece si que hai que hai pero basicamente tu podes asesorar públicamente pero con que como non tengas datos asesoras por tanto o máis importante aparte darte asesoramento podes leer un montón de libros é é el conseguir la información e te das cuenta que a información é cara conseguir esta curva de resposta que é un chorrada e tal pois habrá costado 300.000 euros por tanto conseguir información é caro e isto é o que digo a gente e isto por favor paguen os impostos para ver se suben se dan más dinero de investigación que este gobierno la ha recortado al 40% unha desgracia por tanto si que hai tamén é verdad que cada vez máis hai empresas de servicios que teñen que vender por suposto pero son empresas de servicios no menos en estas zonas que teñen que teñen técnicos agrarios e estes técnicos agrarios que saben que teñen que vender e por tanto en general sobreaplican tamén se ganan la confianza del público facéndole ver e lo hacen que hai que limitar as aportaciones o sea público sí pero pouco porque a agencia de extensión agraria non existe privado cada vez máis e pensa que hai países estou pensando en Argentina non sei en Francia como será estou pensando en Estados Unidos hai los consultants os consultores tíos que montan su oficina e cobran tanto por hectárea por consultar bueno hai o privado e o público poquito mira e outra para rematar outra pregunta ahora que se está falando tanto do problema dos antibióticos da resistencia que bueno España é un dos países de Europa que máis antibióticos está utilizando na agricultura intensiva que sería porcino por exemplo aves o tema do porcino ali o tema desa da seguridad alimentaria como levades porque por exemplo aquí non é o mesmo aplicar un purín de vacuno que leva non leva prácticamente antibióticos non teria por que levar que un purín de porcino nin tampouco un lodo de depuradora ese tema como como levades vos eu non non le he utilizado nunca pense que estamos hablando de maíz este maíz non se lo come a gente de irritamento o sea o que si hai que en sanidad animal estoy hablando de cerdos se han aplicado durante moitos anos porque van ben por exemplo zinc e cobre como elementos reductores de enfermedades e o que detectamos que non o he puesto aquí tenemos un atensito total en isto como iso influye influye en la convulsión do suelo e hemos visto que a base de aplicar moitas cantidades de moitos anos de purín de cerdo as cantidades de microelementos do suelo van subiendo pero en nosos casos nunca hasta elementos tóxicos é máis que non me llevo a administración podemos echar cien anos seguidos o doble de cantidad e non pasa nada pero iso depende de cada zona e do tipo de suelo nosotros si que atopamos unha zona que non vou a decir cal que o 25% do suelo estaban contaminados por metais pesados non eran solo cobre e zinc sino que había outros metais pesados que non están en ese hay máis yo te digo mis experiencias son estas pero non son alarmantes en nuestro caso con suelos alcalinos e algo de materia orgánica vosotros con suelos ácidos pues igual igual é máis problemático non lo sé claro é máis problemático pero que o que tiña que saber a xente que un suelo contaminado por metais pesados non se pode cultivar según a legislación ese solo deixa de ser corríxeme se me equivoco pero non apto para cultivo é verdad non me sei la legislación porque ya lo primero que vimos es que nuestros niveles non se los vuestros eran mucho por debajo del límite por tanto non hai problema e haciendo correlaciones salían unos 60 ó 70 años digo pues bueno pues yo no estaré que conste que era de porcino a zona que digo era utilizando porcino vacún en absoluto donde se utiliza vacún nada gracias por tus preguntas pero si no temos que facer a pausa para o café porque íbamos bastante mal de tempo e vamos meter que cortar un pouquinho xa que as preguntas va de las poder facer a Jaume durante a pausa para o café xa 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 xa